Ya no más dice el árbitro, así que Municipal gana y suma tres puntos en el estadio del Trébol. Y ahora hay inconvenientes ahí entre Deleon y Gambetta, qué raro Gambetta. Hay inconvenientes, hay problemas entre los dos jugadores. Voy a estar en la parte baja con Luis Giovanni. Adelante Giovanni. Sí, efectivamente entre Manuel León y el gambetito Alejandro Díaz. Un par de palabras se dicen ahí. Entra Horacio Cordero y la gente de Municipal. Vamos a ver con Fran de León, nacido en San Marcos. Fran, un gusto saludarte. Bienvenido a Televisite, Fran. Aquí sí, profe. Aquí sí se puede, ¿no? Bueno, dice que no, Horacio Cordero, para las entrevistas. Vamos a respetar ahí lo que dice el técnico argentino. Pues ahí está. Mientras esto sucede, justamente en la media cancha, vamos a estar con la gente de Municipal. Ahí entonces, ahora saluda justamente a su oficina. Ahora sí, con Fran de León. Fran, bienvenido a Canal 3. Bueno, una victoria importante para el Municipal. ¿Qué resaltaste? Buenas tardes. No, eso, yo creo que necesitábamos la victoria. Lamentablemente habíamos tenido un mal inicio, pero creo que durante la semana lo mencionábamos, que era un lindo partido para levantar la cara y bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué tuvo este Municipal para ganar la antigua? No, insistencia, yo creo, si te das cuenta, siempre buscamos el marco rival durante los 90 minutos. Tuvimos también mucho manejo del balón y esa fue la clave. Bueno, tu función también es dar pases, pero anotar si hoy es el primer gol del torneo. Sí, gracias a Dios. La verdad, la estaba buscando. Creo que el gol siempre te da confianza, ¿no? Para tener un buen nivel y esperemos seguir así. Así ha faltado una victoria, ¿no? Sí, como lo mencionaba al principio, creo que lo importante del día de hoy es la victoria. Creo que lo necesitábamos para que el equipo retome la confianza que necesitamos. ¿A quién dedicada al gol y la victoria, Frank? No, primero, adiós a mi familia, que seguramente ahora me están viendo, a lo cual les envío un saludo y un abrazo grande. Bueno, ahí están las paradas de Frank de León. Y pues ahí va entonces la gente municipal. Con esto cerramos entonces a nivel de gramía. Prácticamente la gente de Antigua se ha retirado para su camerino y también la gente de Antigua GFC. Será Walter Rómez que nos diga el porqué de la victoria del plantel de Municipal 2-0 sobre Antigua. Valente, Walter, un gusto trabajar con tu persona y te escuchamos con los numeritos finales. Muchas gracias, Luis Giovanni Rodas. El trabajo a nivel de engramiado. Nuestro compañero ya finalizó el partido y es la primera victoria para Municipal en este torneo. Dos por cero se impuso al equipo de Antigua GFC. Que estuvo bastante orden municipal. Fue contundente porque las jugadas que generó logró ahora sí concretarlas el equipo Escarlata. Y Antigua, pues Antigua que venía con un buen paso en el torneo, termina cayendo y perdiendo el invicto acá en la cancha del trébol. Vamos a revivir lo que sucedió en el partido a lo largo de los 90 minutos. Este es el resumen del partido. El momento en el que decía, jugada de profesor Mario Escobar toca. Y Municipal salía con esa presión de no ganar en sus primeros dos encuentros. En el torneo. Y jugaba su segundo partido en condición de local. Este rebote que aprovecha muy bien Fran de León. Y el jugador de Municipal colocaba en ese instante el uno por cero en el partido. Aquí está de nuevo la acción. Vea cómo John Méndez se encontraba en un espacio. Remata. Y el rebote es el que favorece a Fran de León, que colocaba el primero en el partido. Nada que hacer para el guardameta Adrián de Lemus. En el fondo, que él se lanza, porque tiene una buena visibilidad del balón, pero la potencia y la colocación que le da Fran es lo que termina complicando muchísimo al guardameta. Y en ese momento Municipal estaba ganando el partido uno por cero. Ya los rojos tenían cierta tranquilidad en el duelo. Luego se daba esta jugada. El cabezazo es de Alvarado. Luego el defensor que intenta de vuelta rechazar el balón, pero no puede hacerlo potente. Y Alvarado, que incluso resbalándose, lograba mandar ese balón al fondo de la portería. Aquí está la jugada. Vea, sale Chicho Mingorance. Eso precipita en su remate a Alvarado, que va prácticamente al suelo. Y eso les termina beneficiando. Es increíble, pero lo ayuda. Ese resbalón que tiene Alvarado a darle colocación a ese remate. Incluso a darle potencia. Porque ahí es donde logra llenar el balón y colocar en ese momento el dos por cero para Municipal. Era lo que sucedía en la primera parte, en los primeros 45 minutos. Vamos a la etapa de complemento. Acá, Municipal, buscando este remate que se va por encima de la portería. Ya estaba Jairo dentro del terreno de juego. Jairo Arriola, que fue la sustitución de Torres Hermín, el mexicano. Esta entrada que se daba justo muy cerca del área y el remate de Fran por encima de la portería del guardameta Adrián de Lemos. Antigua mejoró para el segundo tiempo, pero no pudo concretar el equipo antigüeño. Hay que resaltar también la figura del guardameta Nico Hagen, que en los momentos en los que le exigieron fue realmente valiosa su participación. Esta es la entrada de Chema Rosales y la tarjeta María Correcta de parte del profesor Mario Escobar Toca. Municipal en lo individual, resaltar la figura de Rosales, resaltar la figura también del guardameta Nico Hagen. Landín se está adaptando muy bien al juego que quiere Horacio Cordero. Y Otoniel Arce, que ingresó al terreno de juego, pues también bastante participativo y de mucho sacrificio en los minutos que estuvo dentro de la cancha el jugador mexicano. De hecho, aquí estamos viendo algunas de sus jugadas. Esta, la asistencia que le daba a Landín y este que se lanza en el fondo, pero el balón es demasiado largo y se pierde la posibilidad para el equipo de Municipal. Este muchacho también ha crecido bastante. Carlos Alvarado, el número ocho, de un buen partido hoy, siendo figura para el equipo de Horacio Cordero. Así finalizaba el partido. Luego de esta situación que se daba entre el Gambetita y De León, Brandon De León. Y en el problema, quien empieza a provocar es el Gambetita. Y como siempre se toma el rostro, aunque el golpe lo haya recibido en la pierna. Pero es el Gambetita. Eso fue lo que sucedió en el partido. Así finalizaba el compromiso en los 90 minutos. Situaciones que no se deben de dar en un partido de fútbol. Las estadísticas están en pantalla de lo que sucedió en el partido a lo largo de 90 minutos. Dos por cero el resultado de victoria para Municipal. Cinco y dos en los tiros a gol. Cuatro y cuatro en los tiros de esquina. Cuatro fueras del lugar para Municipal. Cero para Antigua. Veinti y veinte en las faltas. Un total de cinco tarjetas amarillas. Tres para los locales. Dos para Antigua. En Las Rojas no hubo. Y en posesión de balón. Cincuenta y dos por ciento para Municipal. Cuarenta y ocho por ciento para el equipo de Antigua. Son las estadísticas de lo que sucedió en el partido a lo largo de 90 minutos. Municipal suma su primera victoria en el torneo. Mientras que Antigua perdió el invicto es lo que ha sucedido en esta jornada. La número tres para el conjunto Escarlata. Pásenla bien. Buenas tardes.